Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y bueno, noche y madrugada accidentada por la intensa lluvia registrada en la mayor parte del Valle de México. La falta de visibilidad ocasionó que el conductor de un trailer se volteara de plano por no ver el camellón de salida de los carriles en Avenida Rápida de Aquiles Cerdán. A su paso se llevó un poste de alumbrado público y un taxi, se lo llevó de corbata. El taxi estaba circulando sobre los carriles laterales. Durante varias horas fueron cerrados los carriles de esta avenida, Aquiles Cerdán, al cruce con la calle de Cuauhtémoc. Pero no fue el único accidente. También en Periférico Sur, ahí en el cruce con la avenida México-Xochimilco, un vehículo se impactó contra un árbol. Un joven murió, perdió la vida desafortunadamente y otros cuatro resultaron heridos en este accidente. Al parecer fue el exceso de velocidad, el piso mojado y además, pues sí, los influjos del alcohol, las causas de este accidente. O sea, fortísimo el choque que provocó el automóvil, literalmente quedó abrazado al árbol, dejando prensados a todos sus ocupantes. Al lugar llegaron inmediatamente los bomberos y los paramédicos que cortaron el auto, pues sí, lo tuvieron que cortar para poder sacar y salvar a las personas que se encontraban atrapadas. ¡Suscríbete al canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo! Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.